Entonces volvieron a la época de nuestros antepasados a la precolombina a cambiar los productos. En realidad no han funcionado por ese mismo temor. Lo más que pueden hacernos es matarnos, y esa es la verdad. Y para morir, todos vamos a morir. De que nosotros que entramos en esta situación cuando era bonanza y era libertad y era tranquilidad, todos andábamos levantando la mano para enseñarnos, para que nos vieran, para que nos oyeran, y ahora... La aeronave pirata, un 310 tipo push pull, de matrícula N2412S norteamericana, pintada de negro, era piloteada por el mercenario costarricense Manuel Guerra. En lo que es el casco de la ciudad. También la Guardia Nacional controla las montañas cercanas a la ciudad y ciertos puntos tácticos. Informar a ustedes la situación de Managua y sus alrededores. Voy a dejar por último Managua. Correcto. A ver otra población. Contraremos con lo nuevo y la trinidad en el departamento de la derecha. Gracias Guardia Nacional por salvar la libertad de una paz y de un pueblo de Nicaragua. Gracias. 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 Gracias.